Creo que es el bonte Pero hay otro equipo ahí detrás, eh? Terminado Ha batido ese también Otro ahí Ha batido también Por la ventana de la izquierda o por donde? No lleva ahí Bien, vale Por donde? Ventana de la izquierda Vale Bro David, en ese sitio me dice Vas a entrar a la ventana, eh? Si, vas a entrar Han tracido, espera No, al final se quedan en la azotea, eh? Se quedan en la azotea, exactamente Pero caen por el medio, caen por el medio Caen por el medio Bueno ¿Claro? ¿Ocho metros debajo o arriba, vale? Vale, yo voy con... Vale, 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 vale Vente, Tower, vamos abajo Ha batido Bro, lo dejé Lo dejé Lo dejó un puto tiro, bro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que matarme? Así me gusta, eh? Tú todo es así, eh? Ya no es la cosa, eh? Sí, te lo dejo para ti, editor ¿Van a pillar en el quad? ¿Van a estar? No sé No No Están campeando Están creo que en el segundo piso Están creo que en el segundo piso No, están abajo Bueno, uno arriba y otro abajo Sí, están en el segundo piso Ah, ha batido uno Vale Segundo piso a la izquierda ¿Tienes uno enfrente, Sinfo? No, no, no No, no, es un señuelo Ah, vale Ah, tío abajo Ah, tío abajo Coche a la izquierda Eh, se mueve, gemelas Ah, ha batido en gemelas ¿Tenéis aéreo o algo? Sí, no me deja tirarlo, bro No me deja tirarlo ¿Por qué no me deja tirarlo? Estaba tirada ahí en ese lado No me dejó tirarlo, bro ¿Por qué no quieres que mate? Dilo, no quieres que mate Tengo la grabación, bro, si quieres Te la muestro Gente abajo del otro lado Es broma Ahora me deja tirarlo Después de un siglo Ahora que se habrá levantado Y no me lo va a dar Hay uno abajo Pero hay dos arriba Los tienes arriba, ¿Viste, Sinfo? No ¿Ese llega uno? El equipo que venía con su Es muerto todo, ¿Vale? ¿Es uno conmigo? ¡Muerto! Estoy habiendo más gente Tengo dos más conmigo No veo los de arriba, bro Ah, ahora sí lo vi Están por la izquierda, están por la izquierda Están por la izquierda, están por la izquierda Lo acabo de ver Ha batido uno Me dio la kill Por aquí hay jaranita, ¿eh? Sí, por aquí había gente ¿Dónde? Paseamos otro, chico Va por el puente, por el puente Vale, 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 vale Perfect, perfect, perfect ¡Otro detrás! Buenas, chicos ¡Eli! ¡No, lo mataste! Dale, le ha matado, le ha matado Son trastidos, vale los del Eli No tengo granada, bro ¡Ha batido uno! ¡Muerto! ¡Cuidado con el Eli! ¡El Eli me ha matado, tú! ¡Me viene, me viene, me viene! Ya va, estoy con uno ¡Hijo de puta, tú! ¡Bro! ¡Puto Eli, tú! ¡No lo he visto! ¡No tienen mis armas! ¡Bro! ¡No lo voy a matar! ¡Bro, este lag! ¡Más o menos este lag del Eli! ¡Más o menos este lag del Eli! ¡Moder! ¡Pidieron caja, creo que al frente! ¡En por los gitanos, sí! ¡Wei vieron! ¡Que había gente ahí, has dicho! ¡Sí! ¡Cabe caer Gulag! ¡Por qué loca que vieron! ¡Y pidieron caja también! ¡Aran dos, a ver, tío! ¡Estoy flipando! Creo que me vio Creo que me vio ¡Ahí está! Estoy como... Estoy como a 500 metros y se pone a disparar, mejor ¡Ah, batido uno! Está detrás de la piedra, Towel Voy para ahí, eh Me meto en el pueblo ¡Terminado! Ahora quiero un FFAR mejor Aquí... Aquí hay armas, eh Aquí hay un FFAR ¡Ah, pues creo que es tu FFAR, eh ¿Tú? ¿De diamante? Sí, 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 sí Lleva diamante Madre mía, bro Me quitaron hasta el arma La dignidad Y hay una... Y hay una Grao, eh Sinfo, si quieres Sí, esta es mi FFAR Esta es la mía, sí Efectivamente Yo juraría que era la tuya La llevé el otro día ¿Te acuerdas? Sí, 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 es esta, es esta Se bajó un coche en lupa... Cuidado, no está bien, chavales Vale No, se bajó Está poniendo placas, ¿no? Sí, sí, me imagino que se está poniendo Tiene fantasma el Teo Sí Están desde estadio, eh Podemos comprar U, a ver ¿Los habéis matado los de aquí? Dejo dinero No, era uno, nada más No, era uno, nada más Comprueba V, lo tiro A la tío A la tío, otro más a fondo A la tío Y dos más en... En estadio Sí, cae Gulak En las armas donde matamos a los otros ¿Dónde? Donde matamos antes Sí, donde matamos antes Solo uno, ¿no? Sí No lo veo, tío Dos Uno batido No lo veo Yo creo que ha seguido recto, eh Buenísimo Bueno, chicos Los revivieron No sé cómo acabo de salir Tienen una Claymore en las escaleras del techo Hacia abajo Está en el segundo piso, está por ahí Voy, voy contigo Uno ha roto Atacar a Simo, chicos Estoy contigo, Simo Una comida, ¿vale? Hay una cobertura, así que ten cuidado Estoy contigo, Simo Buenísimo Buena A ver, K, este 10 No Está en más mierda aún Tiro caja de Muni que nos llevo center Sí, pero la montaña esa por detrás está dentro O sea, que porque vayan detrás ¡Uh! Derecha, derecha, no sé dónde Derecha, no sé dónde De la montaña, de aquí Ha batido uno Ahora, venga, hombre, por favor Ha batido uno ¡Qué suerte, tío! Vamos a comer, vamos a comer Sí, vamos a ver Sí, vamos a ver Vamos a ver No, bro, nos va a matar El que yo había batido Que fucking asco Ah, tío, ni se ven, tío Ahí tienen la Rose Negra, tío Sí, ni se ven Ah, dejamos por aquí, tío Modo arbusto Eh Me voy a quedar por el tren Te lo marco Movimiento Movimiento Tío, uno Roto ¡Lol! Estoy safe, sin fo No, no, no Vamos para acá Los hemos rechado, eh Que son inteligentes No, no, no Porque yo abatí a uno de ellos también Tiro caja de placas Mejor que sobre, no que falte Ah, tío Vale Detrás del árbol, ¿no? Ha muerto Cabana, cabana, cabana Bueno Quedamos nosotros dos contra uno ¿Contra uno? Sí, en teoría Sí, sí Contra uno Va a estar aquí a nuestra derecha Lo veo Movimiento ¿Vale? Ahí Detrás de esa piedra Lo, 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 lo Lo, 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 lo Buenísimo Se la mata Tú no te has traído No, no Nada, sinfo Yo confío en sinfo Ya sinfa se la mata Mira Bueno, chicos Sabía que son contamination A lograr ¡No! Madre ni bueno ahora, Gigi Gigi Gigi